¡Bravo! Bueno, sin lugar a dudas, una de las cosas en donde la Legión ha tenido avances importantes cuando hablamos de temas de democracia y política es la participación política de las mujeres. Es una de las regiones en donde más se ha avanzado. Y si bien es cierto, hoy prácticamente no hay mujeres ejerciendo la jefatura de Estado. Es decir, son muy pocas las presidentas o primeras ministras que tenemos. Cuando en un momento determinado llegamos a ser cinco más o menos. Cuando vemos lo que pasa en los congresos, en el Parlamento, ahí se ha crecido mucho la representación de las mujeres. Ya tenemos varios parlamentos con 50% de participación de mujeres. Y esto está siendo una diferencia porque las mujeres traemos una serie de condiciones positivas a la política. Y sobre todo, nos preocupan mucho los temas sociales. Tenemos un tipo de liderazgo más colaborativo, más horizontal. De manera que yo creo que las mujeres más bien aportan al fortalecimiento de las mujeres. Bueno, es muy difícil pretender darles lesiones a los autogandos porque ellos no creen que haya nada mejor que eso. Por algo sí que caí, ¿no? Sin embargo, para los pueblos, para los ciudadanos, lo que es más importante es entender que la democracia es muy frágil, mucho más frágil de lo que creemos. Y que hay que protegerla todos los días con nuestras propias actitudes. Cuando los ciudadanos, por más a veces decepcionados que estén del sistema democrático, de las instituciones, le votan a aquellos candidatos populistas que tienen un discurso más bien confrontativo, que están poniendo en riesgo a sus democracias. Y cuando ya quieren corregir, ya no pueden volver a votar porque estos gobernantes no vuelven a organizar elecciones. Entonces yo creo que más bien la elección es para Costa Rica, para quienes tienen todavía una democracia, que se miren en el espectro de lo que ha pasado en Nicaragua, en Venezuela. Y que no escuchen los cantos de sirena de los populistas, que muchas veces lo que hacen es llegar por los votos de la democracia, pero penetrarse en el poder y debilitarla. Yo creo que los jóvenes tienen razón en el sentido. De que para qué defender un sistema político si ese sistema político no está dando respuestas a las principales preocupaciones, por ejemplo el empleo, por ejemplo la educación, o si ese sistema político lo que nos está enseñando son ejemplos de producción. En ese sentido yo sí creo que los líderes que han gobernado en democracia tienen que poner las barbas en remoto y tratar de comprometerse con gobiernos más eficaces y gobiernos más transparentes y mucho más íntegros. Pero ni el empleo también, yo diría a los jóvenes, que es que la democracia no se hace sola, las costumos los ciudadanos mismos. Cuando nosotros también hacemos nuestra tarea, cuando cumplimos las leyes, cuando respetamos a la autoridad, cuando pagamos los impuestos, cuando tratamos de ser lo mejor con esas oportunidades que nos da la democracia de educación, por ejemplo. Y sobre todo cuando agresemos el derecho al voto. Es decir, un poco, todas las partes tienen que poner de lo suyo para poder seguir fortaleciendo nuestras democracias. Muchas gracias.